Yo tengo tres nombres en sí que me representan, es Romina, Shanat, Dakaria. Yo soy una chica transgénero, a pronombres ella. Hay miles de formas de ser trans, así que cada día estoy transformándome tanto físicamente como mentalmente. Me di cuenta de esto prácticamente cuando tenía cuatro años. En mi mente era una chica, sin saber que era ser una chica. Pues no me sentía conforme con mi físico, porque decía mi mente es femenina, pero mi físico no lo es. Cuando a mí me entró el miedo de qué estaba pasando con ella, fue una vez que ella estaba rezando y pidiendo morirse para despertar o nacer nuevamente como una niña. Para mí era importante que ella creciera lo más saludable, lo más feliz y lo más segura. La secundaria, esa es el trauma de mi vivencia trans. Miradas, comentarios, burlas de la escuela, de la calle, de donde sea que involucrara salir de mi hogar. Empezó mi madre a buscar una escuela donde me aceptaran. Bueno, en una escuela pública no, vamos a escuelas particulares. No, en ninguna escuela era aceptada. Hay un hechismo absoluto. Ignorancia también. Necesitamos todavía educar. La gente no entiende que debemos respetar simplemente las personas trans, no le asentan a nadie. Los espacios seguros para mi comunidad son necesarios por el hecho de contar con libertad. Ahí se cuenta con apoyo, con la unión, con esa hermandad con la que se nace y se siente. Nadie más le va a ayudar que su propia familia y son nuestros hijes. Necesitan ese apoyo moral, darles todo el amor, comprensión, buscar ayuda y amarles tal cual son. No te limites y sigue explorándote. Tú puedes porque eres tú mismo, no eres las demás personas, no seas normal. No te limites y sigue explorándote.